Dos profesores del nivel primaria de la provincia de Chiclayo fueron separados del ejercicio de sus funciones por la unidad de gestión educativa al encontrarse inmersos en investigación fiscal por la presunta comisión del delito de terrorismo. Son dos profesores que están, como vuelvo a repetir, en un proceso de investigación por vínculos al MOVADEF del año 2012 y el oficio que me han dirigido mi persona, ahí especifican los nombres de sus dos años. La autoridad educativa en la región, Soy Luri Arte González, precisó que los sancionados venían laburando y eran dirigentes de base en las instituciones educativas 11001 Leóncio Prado de la Urbanización Campodónico y 1012 Manuel Guerrero Torres del Distrito de Pixi. Están ubicados en dos colegios, uno en el colegio de Pixi y el otro en el colegio campodónico. ¿Venían dictando clases de educación primaria, secundaria? En la educación de primaria, ellos, como vuelvo a repetir, amigos, nosotros no estamos haciendo la investigación, los que hacen la investigación en la Suprema de Lima. Los docentes ambos son investigados por la Segunda Fiscalía Penal Supranacional de Lima por presunto terrorismo. Según consta el oficio cursado por el Ministerio de Educación a la directora del UGEL Chiclayo, Soy Luri Arte González. Como UGEL Chiclayo estamos cumpliendo la disposición que el Ministerio de Educación me está dando a cumplir, que es un oficio dirigido a mi persona, para cumplir lo que indica la ley de la reforma magisterial, separarlos hasta que se termine la investigación del colegio y ubicarlos dentro del UGEL Chiclayo. La funcionaria manifestó además que de acuerdo a la ley de reforma magisterial, se están adoptando las medidas preventivas del caso y desde hoy se procedió a separarlos de sus actividades habituales y pasarlos al área administrativa del UGEL.